Ponme un descafeinado de máquina sin lactosa, en vaso ancho y templadito, y con hielito. Ah, y en vez de azúcar, stevia, que hay que cuidar la línea... ¡A la mierda que hay tu puto cartel! Si te desvane, el bosque se llena de humo, no voy a tocarte, es mejor así, DJ WEPFIT. Me ha tocado hoy, siguiendo tu rastro en el mar, y eso es algo que tú, no deberías soportar. Tan segura paredes, y yo me pregunto por qué, ¿cuál es el precio que marca tu piel? ¿Pero qué estás haciendo con el cuerpo humano? No tocarte, no tocarte, no tocarte o quizás podría devorarte. Súbete a un aro, rompe tus medias, llora en un rincón, no voy a tocarte, no es mejor así. Dame un poco, la leche de pastel de mamá, no comprendo tu cara de felicidad. Yo sé que estás pensando, en cuerdas y cuchillos, no voy a tocarte, prefiero no mirarte. No tocarte, no tocarte, no tocarte, no tocarte o quizás podría devorarte. Ese hombre que mire su piedra con armas de fuego tienes, ese tipo que ve tu pecado en el punto de mirar quienes quieres. DJ WEPFIT. No tocarte o quizás podría devorarte. ¿Pero qué estás haciendo con el cuerpo humano? Madrugada, volviendo aquí el pueblo, se enciende la fábrica que mueve mi cuerpo. Soy un gran obrero, soy un minero, llevo un hermoso sombrero. Soy un viajero en la vía del tren. No tocarte, no tocarte, no tocarte, podría devorarte. No tocarte, no tocarte, no tocarte. No, enfocarte No, enfocarte No, oh, oh, oh Tierra, el sol, la luna y yo Los cuatro aquí Dando vueltas Todos estamos un poco perdidos Camina él, no sé quién es No puede ser alguien tan distinto ¿A dónde irán sin credenciales? Luces que tiemblan en las calles D.J. Webbeat Ahora sé que no vendrán nuevos días No busquen más No vendrán 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 En un instante En un instante Mi vida muerta No vendrán 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, hemos terminado. Gracias por ver el video.